Considerado el más joven proyecto musical granmense, la sinfónica volvió a escena con un bien intencionado programa que incluyó melodías de Lecuona, Gonzalo Roig, Pérez Prado y Beethoven. La propuesta estuvo estructurada en dos actos, uno dedicado a la música cubana y otro en el que se ejecutó por vez primera de modo íntegro en Granma la quinta sinfonía de Beethoven. El concierto se nombró por un nuevo año y contó con el desempeño de invitados como el barítono Arturo Estrada Saldívar, la soprano Zailico Yejo Durán y el coro profesional de Bayamo. Romanza de María Laó, La Guantana Mera, Popurit de Mambos y Salida de Cecilia Valdés fueron algunos de los temas que pudieron escucharse en la Sala Teatro Bayamo. Conformada por jóvenes egresados y estudiantes de las diferentes academias de arte de la zona oriental cubana, la futura Orquesta Sinfónica de Granma muestra a lo valedero de su hacer en acciones diversas. Ellos han trabajado ya bajo la batuta de prestigiosos maestros como Fran Fernández, Iván Valiente y Cristo Fermina. La evaluación que llevará a este grupo a figurar entre los colectivos profesionales de su tipo en el país debe realizarse en marzo venidero. En Granmaya, Gelin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.